Hola, buenas, aquí Karrie. Bienvenidos a Bleach Brave Souls y bienvenidos a la ronda 15 de Thousand Year Blood War. Tenemos banner de la parte 5 del aniversario. La parte 6 es a mitad de agosto y la parte 7 es a finales de agosto. Y bueno, tenemos por aquí el nuevo banner, ¿no? Thousand Year Blood War. Yo ya me olía a algo así. O sea, yo me olía al nuevo Yuhabag y tal. No me olía a nada de los Tenrites ni nada por el estilo. Yo, de hecho, pensaba, estaba segurísimo que iba a salir un nuevo Yuhabag para esta parte del aniversario. Y bueno, pues ha salido Yuhabag y lo que me sorprende es un nuevo item y un nuevo Yamamoto, que por cierto, menos mal, nuevo Yamamoto y nuevo Aizen que... ¿El Yamamoto? Sinceramente el Yamamoto no me lo esperaba. El Yamamoto era un poco... ¿Para qué Yamamoto? Si tenemos ya el norte-sur, el este-oeste y tenemos otro más extra. O sea, ¿para qué tanto Yamamoto? ¿No necesitamos tanto Yamamoto? Pues otro más. El Yuhabag sí, porque solo tenemos una versión, que es el personaje, el Mind, que es una mierda. Y el Aizen tenemos su versión Hard, que es otra mierda. O sea, es así. Estamos todo completamente nivelado. Entonces, el Yamamoto tenemos dos bastante buenos. Así que, meh, pues uno más. Vale, aquí lo tenemos. Nuevos personajes, nuevo Yuhabag, nuevo Yuhabag, Heart, Yamamoto Power y Aizen Technique. Y aquí lo tenemos. Vale, empezamos con el Yuhabag este. Vale, primero de todo, es un personaje para PvP. Os lo adelanto desde ya. Los he visto un poco así por encima. No los he psicoanalizados demasiado. Me sorprende que sea no Felician, por cierto, y no sea Quincy. Pero bueno, en fin. Yuhabag, todos sus ataques son de melee. Su segundo Strong es un Vortex que tiene Boost. Es un Vortex, pues, alrededor suyo, por cierto. Todos sus ataques, excepto el segundo Strong, que es un Boost, tiene Parálisis y Drain. Y tiene una nueva skill que es para el PvP, que si un enemigo aliado está en KO, aumenta el ataque, el daño de los ataques normales en un 20%, que está bastante, bastante bien. Bueno, se llama Zosanger Bloodguard The End. ¿Nosotros también? Sí. No, The Fire, The End The Fire. ¿Y este qué es? The Agony. Qué bonito los nombres, ¿eh? Pero todos causan súper, súper mega felicidad. Es no Affiliation, lo cual me sorprende. Debería ser Quincy, sinceramente, ya a estas alturas, porque el primer Yuhabag que salió era no Affiliation porque no estaba el Quincy. Ahora está Quincy. Entonces, bueno, en fin, no Affiliation. Supongo que por lo que significa el Yuhabag, que no es ni Quincy, ni Sterrit, ni nada. Es una cosa rara. Pero bueno, 807 de ataque. Bastante ataque tiene este personaje. Personaje de Tributo Heart con el Killer Capitán. Un Killer que se utiliza para bosses o para PvP. Su ultimate mete Paralysis y Drain. Tiene de Link Damast Taken de un 16%. De hecho, creo que tiene el mismo Link que el otro Yuhabag, ¿no? El otro Yuhabag también tiene Damast Taken. Lo que pasa es que el otro Yuhabag es una basura. Cuando salió y ahora, y este al menos está bastante bien. Y de Ignate Skills tiene Inmunidad al Weekend, tiene Poise, que nega los efectos de impacto, y tiene Sprinter. Esos de skills de per se. En cuanto a sus skills, ¿qué gana con el 6 estrellas? Flurry más 2. Aumenta el número de golpes que hacen los ataques normales en 2. Berserk, que en más 50%, que aumenta el daño del... del... de los Strongs, que no me salen las palabras. De los Strongs en un 50%. Debilitator, que aumenta la duración del Wicked y el Drain. Enacer, que lo que hace es que el boost se aplique a los aliados. Tiene War Break, que nega la guardia de los enemigos. Tiene que ignora la invencibilidad en las Brave Battles. Tiene que ignora el revivir en las Brave Battles. Tiene Booster, que creo que Booster lo que hacía era... No, tiene Enacer, que lo que hace es aumentar la duración del Boost. Y Booster, que lo que hace es que los... que el Boost pegue a todos los aliados. Si tiene la mitad de la estamina, disminuye el daño en un 50%. Creo que este tiene... eso es el mismo que el del Kenpachi. No es el Nazashiro, es el Kobashiki. Nunca me sé. Nazashiro, el otro, ¿no? El de PvP. Y luego tiene que la nueva habilidad, ¿no? Comenta el daño en los ataques normales en un 20% si el enemigo está en last ditch o tal en temas de PvP, ¿no? Bueno, temas del Yuhabag. La verdad es que tenemos por aquí el tema del gameplay. Estos primero se la dicen. Aquí está el Yuhabag. Vamos a echarle ahí un vistacito. Los ataques pues tienen Paralysis y Drain, lo cual viene bastante bien. Mola lo de la espada. Mola que vaya con la espada. Porque el otro Yuhabag que tenemos la pose es con su espada y no utiliza la espada en ningún momento. Este espero que utilice la espada. Es un personaje PL, por cierto. Vale, este utiliza la espada. Ay, mira, saca duales. Es lo que guapo. Vale, el último ataque normal parece un abanico. El S1 de toda la vida. Es la versión The Almighty, ¿no? Tiene ahí un vórtex. Está bien, porque eso puede meter Paralysis y tal. Y tercer stroke es un full screen, ¿no? Está plantando las minas. Vale. Sin más. Yuhabag, personaje de PvP. Fin. Siguiente, el Yabamoto. Yabamoto que sí que puede llegar a estar potente. Es un personaje para Nath, para PvE. Y bueno, tenemos aquí que es un personaje de melee, que todos sus ataques tienen la probabilidad de infligir Burn y Wicken, que esto es lo mismo que tiene el otro Yabamoto, el último que salió, el de Spirits, el Billion de Bankai, ¿no? Ese. También tiene lo mismo. Y luego tiene dos nuevas skills, que es una skill para más daño a los enemigos con Burn y otra skill que es más daño para los enemigos con Wicken. Y yo me pregunto, porque esto, todos los ataques tienen la probabilidad de infligir Burn y Wicken. Si tiene un enemigo Burn y Wicken, ¿es un 80% más de daño? ¿O qué? Yo deduzco que sí. Tiene 856 de SP, personaje de afiliación Soul Reaper Capitan, tiene doble killer, Quincy Hollow, 20% de daño contra estas afiliaciones. Su especial inflige Wicken y Burr. Yo supongo que sí, ¿no? Porque si infligen los dos, tanto Burn como Wicken, yo supongo que sí que será un 80% de daño extra. Shulink, que se toca atarrichar de un 12%, tiene que le... Bueno, que puede esquivar el 50% del daño de los Hollows. Tiene Sprinter más 2, que aumenta el número de saltos. Y tiene Habok, que aumenta el rango de los Strongs. Y luego, en cuanto a sus skills, tiene Berserker, que aumenta el daño de los ataques fuertes en un 40%. Tiene Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces. Bombardment, que aumenta el número de hits del especial. Debilitator, que aumenta la duración de sus efectos. Y tiene este del doble daño. Yo supongo que sí, que es un 80%, ¿no? Tiene también Wicked Defense, que reduce la defensa de los enemigos con la ulti. Tiene Marauder, que es War Break mezclado con que el personaje pueda pegarle a todo el mundo. Y luego tiene lo mismo que el Ichigo, que el Ichigo del aniversario, que es que comparte la inmunidad de los Status Simon. Lo cual está bastante bien, porque ya tenemos el segundo personaje que es inmune a todo. Por cosas de Guild Quest, o por cosas de los eventos de las superpociones, pues puede venir bastante bien llevar a un Yuhabag. Yuhabag no, un Yamamoto. Y luego tiene también lo de que se bufa un 80% del Espíritu Alpresu. Ya digo, está bastante bien. O sea, así para PvE y tal, pues puede estar bastante, bastante chulo. Vamos a echarle ahí un vistacito a lo que va a ser el Yamamoto, que creo que es el segundo personaje, ¿no? Este de aquí. Me mola. Me mola el efecto del humillo. Me mola el efecto del humillo de su fanpacuto. Vale, todos los ataques tienen la probabilidad de infligir las dos cosas, ok. Este es el primer Strong. Esto es la habilidad esta de separar el solo dos, ¿no? ¿Qué tiene? ¡Ay, tiene por tres que se mueve! ¡Madre de Dios! ¡Ay, mira! Tiene lo de... Lo de... Lo de la ultimate del Yamamoto Speed. O sea, es un mixto, ¿no? Entre los dos Yamamotos. Es un mixto entre los dos Yamamotos. Bueno, la ultimate no me gusta tanto. Pero eso es un mixto entre los Yamamotos. Bueno, las mejores habilidades de los Yamamotos, ¿no? Tiene... Tiene esta de aquí, que creo que es del Yamamoto Speed, que es el S1 o el S2 del Yamamoto... Creo que es el S2 del Yamamoto Speed, que es la que divide el solo en dos. Tiene la de los muertos, que es la ulti del Yamamoto Speed. Parece un rework, ¿no? Del Yamamoto Speed. Que el Yamamoto Speed, ya digo, que está bastante bien. A día de hoy sigue estando bastante guay. Tiene ese mismo S2. Y esto es del Yamamoto el Technique, ¿no? Que es lo de que salen las letras cuando hace lo del... Cuando hace lo del Bankai. El Tanka no Tachi. Que salen ahí las letras por acá. No, o sea, está muy chulo. Está muy, muy chulo este Yamamoto. Justamente ha pillado los mejores ataques del Yamamoto del manga. Porque los otros tenían ahí ataques mezclados, porque sacaron las dos versiones, ¿no? Sacaron una versión del Norte-Sur y otra versión del Este-Oeste. Pues lo han juntado todos. ¡Bien! El Papucho. Joder, es que este tiene una pinta... Tiene una pinta que flipas. Como me hagan otro... Otro... Otro Strong. De carga de 30 segundos. Vuelvo a hacer otro vídeo recitando la Biblia, ¿eh? Y que lo pille Spiteful y que se lo quede para sus vídeos. O sea, lo vuelvo a hacer. Y que no tenga el puto tercer Strong ese de mierda. Es una mierda de Strong. El otro día lo probé. El Strong del... Del Izen. Lo terminé de cargar. Y me hizo un Hollow. ¡Pah! Y me lo quitó. 30 segundos. En una Sin Kaimon. Me hizo así el Hollow. Y yo... ¡Ah! Perdí el... El Skull. O sea, perdí el... El Strong. O sea, es una mierda. Vale. El Izen. Personaje de Ranged the Normal Attack. O sea, tenemos dos... Una unidad para PvP. Una unidad de Strongs. Y una unidad de Nath. Todos los ataques, excepto el segundo Strong, mete Wicken. Su segundo Strong es una barrera con un Boost. Y tiene una nueva skill que... Bueno, aumenta la probabilidad de hacer Status Island. Contra los enemigos que sean Speed. Aparte de eso, también tiene una nueva Ignate. Que es que lee la evasión de todos los enemigos. Esta cosita que... Toca bastante las narices del tema de la Sin Kaimon y tal. Que los enemigos te pueden esquivar ataques. Porque sí. Por la cara. Pues el Izen tiene para que nadie te esquive ataques. Nadie puede esquivar ataques de Izen. 804 de ataque, ¿vale? Tiene un poquito menos de ataque que el Yuhabak, ¿no? El Yuhabak, por cierto, también sirve para PvE. Lo digo porque tiene el Flurry más 2 ese y el Vorte es suculento. Así que puede estar bien. 800 para el ataque. Afiliación Soul Reaper. Killer Arancar. Su especial e Inflige Wicken. De hecho, es el Kurohitsuri. Creo que el Izenmine tenía el Goryuten Metsu, ¿no? Lo de los dragones, el 99. Bueno, su link es normal ataque a más de un 20%. Tiene Gauge, como el Uriu. O sea, es... Han sacado al Ichigo, que es Yuhabak. Pero... O sea, Yuhabak es Ichigo, pero mejor. Y ahora han sacado al Izen. Que no sabemos si es mejor o peor. Pero está ahí, ¿no? Tiene Bruiser. O sea, el tema de Gauge. Tiene Bruiser, que es el equivalente al Frenzy. Porque es el doble de daño, ¿no? Más 100%. Tiene Damastake de un 50%. Esto es del Gauge, ¿no? Cuando completas la barra, pues saltan estos efectos. De Ignate Skills tiene Inmunidad al Burn. Que lee la afiliación de... O sea, la erosión de todos los personajes. Y que tiene Sprinter. Y del tema de Skills. Bruiser aumenta el daño de los ataques normales. Flurry más uno. Que mezclado con esto, es más o menos Flurry más dos. Flurry más uno, que... Aumenta el número de golpes de los Strongs. Debilitator, que aumenta la duración de los efectos. No pone ningún efecto. Ah, no, sí. Mete Wicked, como el Mine, ¿no? En Ainsert, que aumenta la duración del Boost. Tiene Poise, que niega los efectos de impacto. Lo cual está muy bien. Porque esto de aquí, debería tenerlo el puto Aizen Mine. Pero no lo tiene. Tiene War Break mezclado con Heapskid en Enemies. Así que, perfecto. Multibarrier más dos. Por lo tanto, pone una barrera a sí mismo de cinco golpes. Y a los aliados de tres golpes. Tiene que... Aumenta el ataque en un 80%. ¿No? De esto, lo mismo que tiene el Yamamoto para el SP. Pues lo tiene este Aizen para el ataque. Y tiene que aumenta la probabilidad de meter Wicked a los enemigos. Y... Un extra en el Gauge. Un extra en la habilidad esta de por aquí. Que lo que hace es... Estroca a Taricharte un 30%. Bueno. Ok. Lo mismo... Exactamente lo mismo que el Uriu. No se han... Vamos, no se han... No han dicho. Vamos a hacer algo diferente. Lo cual... Lo cual me... Bueno, no es exactamente lo mismo porque el Uriu tiene Berserker aquí. Este tiene Bruiser, ¿no? El Uriu tiene para los ataques fuertes. Este tiene para los ataques normales. Bueno. Han cambiado. Han bailado una palabra. En fin. Vamos a echarle un vistacito a Aizen. Que la verdad, le tengo unas ganas que flipas. No. No tiene la silla. Qué decepción. No está en la silla, tío. Acepté. No está en la silla. Bueno, espera. Voy a ver las habilidades. Vale. Full Ranger y tal. Lo mismo que han dicho. No tiene nada. No tiene nada así con la última. Ahí lo de la Kaoge. Uh. Qué bonitos los ataques normales, ¿eh? El Main también tiene ataques normales parecidos. Bueno, es un abanico, ¿no? Uy, ¿eso? ¡Uy, la barrera! ¡Qué chula! Bueno, muy simplonas las animaciones, ¿no? ¡Ay! Mira. Tiene el escador 99 con el S3. Me molesta que sea el S3 delante suyo, pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Las animaciones, la verdad... O sea, el Splashard es una locura. Este es el Splashard del Aizen. Es una barbaridad. El Yamamoto es más simple que el mecanismo de un chupete. Este es el Splashard del Yamamoto. Súper simplón. Y luego el del Yuhabag. La verdad es que el Splashard es bastante una picura. El Splashard del Yuhabag es muy... El tema de la pose esta que hace con la mano es muy del manga y tal. Pero bueno. Esto sería todo por el tema del banner de final de mes. Recordad que a mitad de mes de agosto tendremos otro banner. Y a final de mes tendremos otro banner más. Y esto pues serán dos meses de aniversario. Lo cual, pues bueno. Está ahí. Y la verdad. El personaje. Sinceramente. Las animaciones y tal. Vale. Pero la ulti... Joder. Qué cosa más decepcionante. O sea, es que... El Aizen aún porque hace lo del Kurohitsugi alrededor suyo. Que es lo que hace cuando están invadiendo el Seretei. La mano de izquierda del rey espiritual. Que cae ahí. No sé qué. Y el Aizen hace... ¡Ah! Y sale el Kurohitsugi ese super mega encantado. Que es la hostia de grande. Y cubre en medios Seretei o algo así. Que está guapísimo. El Yuhabag es muy del manga. Está poniendo las minas. Y el Yamamoto pues... Hace así. Ya está. O sea, las ultimates bastante decepcionantes. El resto del personaje. La verdad es que están currados. El Yamamoto pues bueno. Tiene un Splash Armé. Pero las habilidades son bastante guapas. El Yuhabag es solo para PvP. Y el Aizen pues bueno. Se ha redimido del Aizen Mind. Se ha redimido un poco de lo que es el Aizen Mind. Así que nada más. Hasta aquí el videíto. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.